Esta mañana, a través de un acto protocolario, se conmemoró el 24 aniversario de la elevación a municipio de San Juan Huaxinco, donde los familiares de los primeros presidentes municipales fueron los invitados de honor. Alfredo Valencia Muñoz recordó la razón por la que Huaxinco decidió separarse de Tepeyanco desde hace 24 años, lo cual ha dado como resultado el progreso de la entidad a través de los años, con economía e infraestructura para el bienestar social. Marisquería y Micheladas Hollywood. Te invitamos a conocernos y disfrutar de los mejores mariscos de la región. También tenemos camarones en sus distintas presentaciones, cocteles, cazuelas de mariscos, mojarras, filetes, alambres y muchos platillos más. Pero si los productos del mar no son tu fuerte, también tenemos pechuga asada, empanizada, carne asada o puedes pedir hamburguesas, hot dogs y botanear con unas ricas alitas de pollo, nuggets, papas a la francesa o sincronizadas. No te quedes sin probar nuestras deliciosas micheladas con mariscos o al natural. Visita nuestra página de Facebook Marisquería y Micheladas Hollywood y no olvides preguntar por nuestras diferentes promociones. Recuerda que nos encontramos en la parte norte de la presa de Acumulco en Zacatelco. No somos los mejores del mundo, pero sí los mejores del rumbo, Marisquería y Micheladas Hollywood.